estamos de regreso tambos y caballeros ladies and gentlemen acá estamos con un vídeo más en la serie que estamos llevando a cabo el día de hoy con lo cual así que como ya vieron hoy dicen que los del madrid que aquí que allá con los blanquitos y no sé qué y a las horas los del barça fueron ellos ya me entendieron 3 2 1 y a ver le hizo la raspada completa alex le está dando con la rapunzel muerde que muerde muerde que muerde hay otra razón parece parece raspador parece parece raspador el viejo el viejo chatón le ayuda le ayuda a la chata y no hay encajones la verdad que van parejos señoras y señores van parejos la verdad vamos a ver quién es el más comelón de estos dos chicos damas y caballeros vamos a ver quién gana quién gana de los dos la invitación para que se suscriba el canal de youtube de zapadona se ve y que se suscriba el canal de youtube de los guanacos chingones y 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 si lleva lo que es la mitad de la sandía de que le correspondió a darlin vamos a ver acá cómo va lo que es para ti ahora sí ahora sí se está rebasando el tanque del agua vamos a ver vamos a ver damas y caballeros en estos momentos así de muerta muerta a puros pedacitos para ti subas a las uvalas por arriba para que no haya esfuerzo levántale la sandía por rio porque no le cuesta mucho levantes no mucho porque no va a alcanzar vamos a ver damas y caballero que estos momentos lleva una muy buena ventaja vamos a ver vamos a ver vamos a ver o sea que o sea que tenemos o sea que tenemos un ganador y una a un ganador y una ganadora pero yo no sé no es fácil comerte la sandía no 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 jodas eso no es fácil no es fácil porque la sandía es una cosa una herida porque ella ah si ella dice que ella no se va a comer ahí va si ella saca una espiradora y ahora cabrera la sandía entera y a comérsela nosotros así pero enterita la sandía ah si yo no ando con la cabeza cabrera y despues comerla y ya no hay chaval no hay chaval bueno pues entonces yo no ando con la sandía yo no ando con la sandía yo no ando con la sandía ganadora pati de el salvadores se ve y ganadora Alexis de los guanacos chingones o sea que tenemos ganador y ganadora jajaja perdió Chover y Darlene ellos son los que van a recibir castigo 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 terrible en esto en otro ahí entiendo sandía por ahí en esto en otro Chover vení Chover pase para acá le vamos a poner la penitencia le vamos a poner el castigo Darlene pase para ahí también Chover tiene Chover ojo Chover tiene que hacer una escena romántica donde usted tiene que estarse conquistando a Darlene así que empiece a actuar ahí en una escena romántica donde tiene que enamorar ajá allí a Darlene damas y caballeros función del teatro comienza ahora ok comenta cómo te vas caminando yo quiero a mí me gusta es como me gusta presencial las cosas de amor a mí también a mí también a mí también me gusta estar en primera fila aquí con Penelope agárrense la mano jajaja 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 veanse los ojos por favor jajaja va a ver hoy en la noche o no va a ver jajaja 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 el tiempo el tiempo vamos a ver el tiempo es de Chover de Chover y Darlene Chover primero usted la va a no por eso primero vos la vas a conquistar ahí y luego ella te va a conquistar a vos comenzamos 3, 2, 1 ya jajaja jajaja hola jajaja jajaja hola jajaja jajaja ojo la rueda más jajaja roja ¿Será que Wendy está tragando recio? Ahí está Wendy también, viendo la actuación. Apañar el ojo, tío. Mala, tío. Eh, loco te dijo. No, no. Yo no estoy preguntando por las experiencias que ella ha tenido. Hay unos que se pasan. Hay unos que se pasan con lo que dicen. No, está bien. Chover, usted conquista. Esa era su manera, usted sabe, ¿no? Pues sí. ¡3, 2, 1, ya! ¡Ya! ¡Déle, pues! Vamos a oír. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué le siento por acá tan solita? ¿Le gustan los malacates? Me encanta. ¿Y la playa no le gusta? Bien, un poquito. ¿Un poquito? Sí. No le gustaría venir a la noche. Venía a hacer una jugada. Una noche romántica. Solo. Voy a... No, pues no cortes ya, vos. No, no. Es que sí. El problema es que siempre los interrumpen y no los dejan actuar. Que le maten los... Sí, sí. Ahora va Darlene. Ahora va Darlene, Darlene. Voy a seguir... Voy a seguir lo que... Perfecto, perfecto. Vamos a escuchar en este momento la respuesta de Darlene. Me preguntaste que si me gustaría venir a una jugada. Sí, exacto. Claro que sí. Pero contigo. Dios mío. ¿Te gustaría venir, digamos, ya en la noche para despertar como tipo 4 o 5, ver la salida del sol? Sí. ¿Contigo? ¿La metida del sol? La salida porque no es la 5. ¿Me tiran ustedes? ¡Ja, ja, ja! Y con eso nos despedimos de este video, damas y caballero!